A ver Venga, vamos a elegir eso Armas listas, sin piedad No me lo creo, he matado al compi, trabal Perdón No, me han matado, no he podido hacer nada El UAV no tiene combustible, lo haremos para reabastecer Ataque aéreo de precisión, disponible cuando quieras Lo tengo aquí abajo pero no lo tengo a tiro El UAV no tiene combustible, lo haremos para reabastecer Irma, los tengo aquí en frente mía, eh Arriba, abajo Es que no los tengo a tiro Claro, es que no le tengo a tiro Ahora sí Sí No le veía, tío, lo tenía en frente Tienes gente enfrente, eh Mierda, se me ha escapado uno Va por la fábrica Tienes gente enfrente ya deben de 4 minutos pero estoy campeando que flipa Vale Ah, me reventaron, tío Cago en la mar y llevaba 11 bajas, tío Están en el puente, eh Venga ya, hombre Dos del puente, muertos No ¿Dónde? ¿Dónde? Es que no lo veía No lo veía Oh, vale, tengo una arriba Cago en... Dios, no le... Tengo dos en arriba Ah, me han pillado Cago en la mar Están arriba de los tejados He matado a uno y falta otro Ay, se baja, va Misil de crucero enemigo A cubierto A tomar por culo Baja confirmada Baja confirmada Ah, me mataron Para hacer una pasada Reconocimiento disponible Aquí Falcon 3-0 Entendido El UAV inicia el sobrevuelo Irma, están por el puente Y hay alguno por ahí, eh Ten cuidado que hay alguno por ahí Una vez, eh Está arriba Ahí está arriba Irma, lo tienes arriba, eh Joder ¿Arriba en el techo? En el... Muerto ¡Te encontré! Mirad, que tanto muerta ¡Oh! ¿Dónde? Otra vez arriba Pues nada No cubramos nada Enemigo en el almacén Buena ¡Ah, está arriba! Cago en la mar Nos están reventando Por el medio Para arriba, tío La pasarela Me mataron ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde? ¿Dónde vas? Ojalá, pa' tu casa, ¿no? Venga, pa' tu casa Ah, me mató ¡Ah, no! Madre mía 30 segundos Se nos acaba el tiempo, o veo Baja confirmada Baja confirmada Nada, lo intenté Lo intenté Lo intenté He conseguido 15 bajas Arriba Ay, qué pena Qué buena partida he echado Me cago en la mar